Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Fede Navarro. Es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta. El día de ahora he preparado un delicioso pollo en salsa de hongo al estilo salvadoreño. Si es que vamos a ir a ver los ingredientes, el procedimiento para realizar esta receta. Pero antes, no te olvides de suscribirte. Aquí abajo en el canal donde dice suscribirse, activa la campanita para que te llegue las notificaciones de cada video que yo subo. Y vamonos con la receta. Estos son los ingredientes que voy a utilizar para hacer el delicioso pollo en salsa de hongos. Tengo dos pechugas enteras. También le voy a agregar una taza de leche, chile verde, tomate, cebolla, dos dientes de ajos pequeños, cilantro. Yo ya le quité la raíz del cilantro. Le voy a agregar una taza de quesillo rallado. Ya lo rallé yo el quesillo. Aquí están los hongos. Me gustan naturales porque el artificial tiene otro sabor y el natural es diferente. Así es que aquí está el entero. Yo algunos ya los rebané. Le voy a agregar una taza de crema, crema de vaca, crema ácida. Y para espesar un poco la salsa le voy a agregar maicena o fécula de maíz. Le voy a agregar una cucharada de adobo con pimienta. Por eso no le voy a agregar pimienta. Si no tuvieran de este adobo le pueden agregar consomé de cualquier tipo, de consomé o consomé de pollo. Estas son especias deshidratadas. Se lo voy a agregar acá. Y también le voy a agregar sal al gusto. Y la vamos a mezclar. En una sartén caliente voy a agregar un poquito de aceite solamente para sofreír o que doren las pechugas. La sartén está caliente. Le he agregado un poquito de aceite allí del que ustedes consumen en casa. Y ahora que le hemos agregado el aceite y ya caliente la sartén, entonces colocamos las pechugas. Y cuando ya estén doradas las pechugas, entonces le damos vuelta para que se cocine a ambos lados. Esto que está acá es del mismo del pollo. Es la grasa que está deshidriendo. Entonces nosotros lo dejamos allí y esto quiero que se dore a ambos lados para seguir con la receta. Y cuando ya han dorado de ambos lados las pechugas, entonces le agregamos la cebolla a un ladito. El chile verde, que esto sería, que le daría color a esta salsa. El tomate. En un triturador de ajo colocamos los dientes de ajo y los machacamos. Voy a mezclar un poquito, o lo voy a cocinar un poquito, no mucho. Y lo que voy a hacer en este momento, ya que le hemos mezclado, miren la cebolla ya cambió de color. Le voy a agregar, a esta cantidad de pollo, le voy a agregar dos tazas con agua. Y le voy a colocar el cilantro, acá arriba. Lo voy a dejar tapado por unos 6 minutos, a que se me cocinen, porque lleva hueso. Y entonces, y luego, después de eso, voy a hacer la salsa. Aquí, en otra sartén, tengo yo una sartén caliente. Mientras se están cocinando las pechugas en salsa, le voy a agregar un poquito de mantequilla a la sartén, que va a ser una cucharada. Mientras se derrita la mantequilla en esta sartén, voy a colocar los hongos. Estos hongos son naturales, me gusta más el sabor del natural que de los que vienen en lata. Entonces, lo voy a cocinar unos 2 minutos, acá, en la mantequilla, mientras está el pollo. Yo quiero que el pollo se vaya consumiendo un poquito el agua, el líquido que le agregué, pero también que quede un poco. También quiero decirles que rectifiquen el sabor de la sal y de los condimentos, de lo que tenemos aquí cocinando. Y ya cuando se han cocinado 2 minutos los hongos, los reservamos. Y miren, ya las pechugas ya pasaron 6 minutos, les retiro el cilantro, que ya no va a ser su función. Aquí en la mancela le voy a agregar un poco de leche, de las que tenemos aquí, de la taza. La vamos a disolver muy bien y este es para que espese la salsa. Ya disuelta la mancela, ahora aquí en donde está la leche también le voy a agregar la crema, para que se haga un poco más ligera, que no quede muy espesa, sino va a quedar con grumo en la salsa. Y aquí lo mezclamos también. Voy a agregar primero la maicena, que está disuelta en la leche. Le voy a agregar el queso, puede ser queso mozzarella o cualquier queso que consigan en su país que se derrite. Y hoy le voy a agregar la crema. Y ya mezclado los ingredientes, le agrego los hongos. Y aquí lo voy a dejar cocinar por un minuto. Luego lo apagamos el fuego y ya se hervira. Yo no lo dejo por más tiempo cocinando acá, porque la crema se hace como mantequilla o aceite. Entonces lo dejo así para que quede este color. Y así es como queda el pollo en salsa de hongos. Delicioso. Y para acompañar, hice un fresco de jamaica natural. Riquísimo, por cierto. Y ahora lo voy a servir en esta copa con hielo. Y después de haber estado este pollo en salsa de hongos, que ha quedado riquísima, yo lo voy a disfrutar. Y lo he acompañado con unas tortillas calientes, pero si ustedes lo desean, lo pueden acompañar con una ensalada fresca, con una ensalada rusa salvadoreña, con un arroz, primavera o con lo que a usted más le guste acompañar las carnes. Y hoy lo voy a disfrutar con esta tortillita caliente y chuponearla en la salsita. Y puedo decirles un buen provecho. Ha quedado cremoso. Aparte de cremoso, tiene un sabor delicioso. La leche, la crema, que ustedes la pueden encontrar, la crema en supermercados, y es crema ácida, crema de vaca. La que se unta así en los panes, es deliciosa. Y si alguna persona es intolerante a la lactosa, puede agregar cualquier tipo de leche. No solamente es leche de vaca. Los hongos han quedado riquísimos. A mí me encanta el sabor del hongo natural, pero si usted lo desea, lo puede hacer con hongo en lata. Y ahora voy a disfrutar de esta deliciosa té de jamaica, que ya en mi canal ya lo tengo. Riquísimo. Y puedo decirles un buen provecho. El quesillo se derritió y quedó más espesa la salsa. Y se ha derretido, salen algunos hilitos del queso. Queda riquísimo. Si ustedes no lo pueden conseguir los hongos, no se lo agreguen. Solamente en salsa blanca sería. Entonces, y la maicena, no se le siente el sabor a maicena. El pollo ha quedado tierno, jugoso, riquísimo este platillo. Espero que los haya disfrutado. Y que si usted ha disfrutado este plato, no te olvides de darle like con el dedito hacia arriba. Que lo puedas compartir con tu familia y con tus amigos mis videos en las redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima. Ya lo sabes, si Dios así me lo permite. Bendiciones.